El paso de huracanes o fenómenos hidrometeorológicos como el RINA, que amenaza a la entidad, provoca que Quintana Roo se ubique entre los primeros lugares de riesgo para sufrir una temporada de incendios muy activa, adelantó el gerente estatal de la CONAFOR, Alberto Julián Escamilla Nava. Estimó que por cada hectárea vulnerable haya entre 30 y 80 toneladas de combustible. Los incendios de este año no nos afectaron toda la superficie, o sea, son afectaciones parciales que consumieron parte del combustible que está disponible, el resto sigue ahí donde siempre ha estado y con el riesgo de mayor acumulación ante la afectación de posibles huracanes que se presenten en la temporada. Entonces esto de la acumulación de combustibles es un tema vigente, es un tema que sigue poniendo a Quintana Roo con una alta vulnerabilidad y un alto índice de riesgo. Indicó que desde el huracán Gilberto hay material acumulado, mismo que se genera con los árboles y vegetación derribada. Estimamos que al menos 800 mil son de alto riesgo. Esto es en zona norte, pero tenemos en zona centro-sur el cono de afectación de lo que fue DIN, que allá la acumulación es mayor por el tipo de vegetación que tenemos y es del orden de un millón y medio de hectáreas. Si sumamos, tenemos que Quintana Roo estamos en el orden de dos millones y medio de hectáreas de alto riesgo para presencia de incendios forestales. El funcionario federal destacó la importancia de que los agricultores estén bien capacitados al momento de provocar sus incendios, además de realizar correctamente sus guardarrayas. Con imágenes de Javier Valladares para Notivision, Patricia Vázquez.